¿Qué tal amigos de GM Televisión? En esta ocasión nos venimos al informe de actividades de la licenciada Claudia Casarín. Ella es síndico procurador del Honorable Ayuntamiento de Tuxtepec. Licenciada, ¿cómo se encuentra después de este informe? Muy contenta porque de hecho tuve una participación de gente que la verdad se ve que hay un aprecio hacia el trabajo bien hecho y sobre todo un respaldo hacia esa iniciativa de ser transparente con la ciudadanía de Tuxtepec. El doctor José Manuel Barrera Mojica, presidente electo de esta ciudad, ¿qué le parece el informe de la licenciada? Bien, me pareció un resumen muy concreto de sus actividades. Vemos que a lo largo de tres años hay un acúmulo grande de actividades que resultan que no se notan, no se ven, pero están ahí plasmadas en este informe y me ha tocado ver, viendo estos resultados que hoy se exponen, ver que efectivamente han sido tres años de arduo trabajo. ¿Le sirve como guía al doctor Barrera para su siguiente administración? Claro, claro que sí, todo lo que se venga del año próximo para adelante, tomando en cuenta esto, será un reto para nosotros, también el gran reto que tenemos de esta gran responsabilidad también de que la gente haya depositado toda su confianza en nosotros, pues queremos hacerlo mejor, nuestro trabajo esperemos que sea ejemplar. ¿Eso lo motivó? Ese es de costumbre, sí, claro. ¿Eso lo motivó a estar en esta mañana? Una invitación, obedece mi presencia a una invitación personal que me hizo aquí la licenciada, Casarín, ahora se está cumpliendo con algo legal y vine porque también tenemos una amistad de hace algunos años y pues vengo a, vine a presenciar y hoy reconozco su trabajo. Licenciada, después de que las personas pudieron escuchar, pero nuestros televidentes no, acerca de su informe, a grandes rasgos, ¿cómo deja o termina la administración a su cargo como síndico? Bueno, como lo que corresponde a la sindicatura hubo grandes avances, la invitación que se le hizo al presidente electo es con la finalidad de darle continuidad al trabajo que se logró realizar en este periodo de tres años, que como si bien se comentan, no es un trabajo que se tenga cierta visibilidad, pero es un trabajo, una tramitología que cumpliendo con ella se pueden traer muchos logros al municipio. Y también hago hincapié de que aquí tenemos que romper la ideología de los partidistas, aquí vamos a trabajar por Tustepec, darle en continuidad al trabajo y los mejores resultados para nuestra gente, que es lo que está esperando el municipio. Después del arduo trabajo que usted realizó durante estos tres años, ¿qué le deja o qué mensaje le da a las personas que vienen a ocupar estos lugares dentro de la administración de esta ciudad? Bueno, en lo que corresponde a mi área es un área con mucho trabajo, que hay que hacer gestión todos los días, y que hay una apertura de querer trabajar con las dependencias federales que siguen quedando como titulares, para darle continuidad y regularización a cosas que por años se mantuvieron ilícitas, y de una u otra manera, en lugar de traerle ganancias al municipio, lo único que traíamos en sí eran multas. Hoy traemos gestión, traemos resultados, y con ello aportaciones federales, que son de gran subsidio para el mejoramiento del municipio. Muy bien, su mensaje para todas las personas que pudieron estar aquí, y sobre todo para poder contribuir, seguir contribuyendo en la buena administración de esta ciudad. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a los que hoy se dieron un espacio para estar aquí en este pequeño informe, y sobre todo también darles el mensaje de que, más que nada a Tuxtepec, el sueldo que recibe todo funcionario público, viene de las contribuciones del mismo municipio, y es importante demostrar que la confianza que hubo para ser elegidos y representarlos a traer un cargo mediante un sueldo, tuvo cierto resultado, no en su totalidad, pero se le deja un avance para que la próxima administración dé seguimiento. ¿Algo que desea agregar, doctor, como invitado especial? Únicamente felicitar aquí a la licenciada, y desear que el futuro sea también de éxitos. Licenciada, ¿algo más? Muchísimas gracias, y muchísimas gracias al presidente electo por asistir al evento. Muy bien, para GM Televisión, Isleta del Coser.